Se trata de un aplicativo móvil que facilitará al turista nacional y extranjero de una cama informativa sobre la ciudad de Trujillo. Historia, gastronomía, hospedaje y eventos se resumen en la app Vive Trujillo. Facilidad para los visitantes, para los turistas, pueden encontrar allí datos específicos, distancias, y también nos sirve a nosotros, al ingresar los datos que están protegidos, nos sirve también para ver la demanda, es decir, qué tipo de turista y qué perfil tiene el turista que nos está visitando. De esta manera los funcionarios ediles esperan otorgar a los visitantes una sofística herramienta para garantizar una estadía acogedora. Con este aplicativo esperan un considerable incremento de los arribos. Yo creo que es un avance en cuanto al turismo para Trujillo y esperemos tenga la aceptación que debe tener una herramienta de esta calidad. Está en inglés y en castellano, la idea es eso, que puedan los turistas o personas de otro país entrar al aplicativo y poder tener toda la información que crean conveniente. Hay eventos, lugares donde comer, donde hospedarse. La subgerente de turismo de la Municipalidad Provincial advirtió que se invirtieron 23.000 soles para desarrollar la app que usted puede descargar desde el Play Store de su smartphone. Solo escriba en el buscador la frase Vive Trujillo.